Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, que gusto saludarlos en esta ocasión. Hoy estamos a día sábado 9 de diciembre. Bienvenidos a este espacio dedicado al repaso de la lección de Escuela Sabática. Les saluda y le da la más cordial bienvenida su amigo y su pastor Obed Cruz Gómez. En esta ocasión iniciamos nuestra lección número 11, pero antes de iniciar con nuestro estudio, te invito a que inclines tu rostro y vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Agradecemos Señor sus bondades porque nos cuida en todo momento. Y Padre Santo, más agradecidos aún porque estamos en este día muy especial donde podemos adorar, exaltar y glorificar su santo nombre. Padre Santo, que en este día podamos encontrarnos con nuestro Creador, que su palabra, que los cantos y que todo lo que hagamos en este día pueda ser solamente para honra y gloria suya. Hoy nos dejamos en sus manos. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Como les mencionaba, hoy iniciamos nuestra lección número 11. Estamos a un solo paso de terminar este trimestre y el título general para esta semana es Misión en favor de los no alcanzados, segunda parte. Nuestro versículo para memorizar lo encontramos en Mateo capítulo 15, versículo 28. La palabra de nuestro Dios dice así. Entonces Jesús respondió, Mujer, grande es tu fe. Sea hecho como quieres. Y su hija quedó sana desde esa hora. Desde el principio, un Dios amoroso buscó a sus hijos perdidos. Génesis 3.9. Y hasta hoy, este mismo Dios amoroso sigue tratando de alcanzar a los perdidos. Te invito a ver Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 al 12, incluyendo a los perdidos de las ciudades. En 2018, la ONU publicó sus últimas estadísticas, según las cuales el 55% de la población del planeta vive en zonas urbanas, y esta cifra aumentará si el tiempo dura hasta el 68% en 2050. No tenemos opción, debemos dar testimonio a los que viven en las ciudades. Sin embargo, muchos miembros del pueblo de Dios actúan como Jonás. Cuando son llamados a dar testimonio en una ciudad, por la razón que sea, huyen de la tarea. Cuando estuvo sobre la tierra, Jesús ministró no solo a los habitantes de las ciudades de Israel, sino también a las regiones extranjeras, es decir, los de fuera de la nación judía y del pueblo elegido. Esa semana estudiaremos el relato bíblico de la misión de Cristo a Tiro y Sidón, y extraeremos lecciones para aplicarlas en nuestra vida actual. Muchas gracias por acompañarnos en el repaso de la lección de Escuela Sabática Estudiando Ando. No olvide que puede compartir los audios para que más personas conozcan de la palabra de nuestro Dios. Y recuerde que el día de mañana lo espero a la misma hora. Y deseo de todo corazón que hoy pase un hermoso y muy bendecido día. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!